Uno de los realities musicales con gran éxito en el mundo, llegué a Colombia para adereitar y sorprender a todos los amantes de la música con un formato nunca antes visto en el país. Peter Mangarrés es uno de los escogidos para ser parte de un show sin precedente en Colombia. Junto a la cantante española Rosario, el cantante dominicano Eddie Herrera y el director de radio especialista en música Anglo, Alejandro Marín, conforman el jurado de este prestigioso programa, realizado con éxito en muchos países del mundo. Es un logro más en mi carrera que me aportará mucho conocimiento y experiencia en este camino de la música y sin duda es una oportunidad más para poner en alto nuestro folclore vallenato y todo lo que significa nuestra cultura, afirmó el caballero Peter Mangarrés. Todas las personas con talento para la música participen en el programa, estén atentos a las fechas de eliminatorias que se llevarán a cabo en las principales ciudades de nuestro país.